Porque nadie me cree, pero yo la viví. Yo estaba como a las 2 de la mañana en Venezuela, no podía dormir, y estaba viendo la tele, la tele, una película que estaba pasando. Y yo recuerdo ver un comercial de la UNAM que decía que estaban buscando jóvenes, que estaban buscando para estudiar. Hay como ciertos tipos de astrónomos, hay unos que creen que sí, que son planetas, que esa es como la respuesta más bonita, es lo que queremos, que sean muchos planetas. Pero también hay otros, ciertamente hay otros modelos que pueden explicar también esas subestructuras y que no tienen que ver con planetas, ¿no? Me encanta México, me encanta. Bueno, ya soy nacionalizada, o sea, ya soy mexicana. Ah, ya eres mexicana. Así de tanto me gusta México. Ah, ok. Bueno, pues ya. Amo México. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Gracias por ver este episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama los discos prostoplanetarios. Y si usted se pregunta de qué estamos hablando, pues bueno, esta vez tenemos una especialista en este tema para que nos explique. Pero antes de comenzar, como siempre les explicamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos persiguen en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Y pues, pues ni más ni más, vamos a comenzar con este podcast. Y pues les presento a César, que pues ya es parte de aquí de Recovecos de la Ciencia. César, pues tenemos una invitada. Invitadaza que tenemos hoy. En especial. Ahora vamos a pasar a presentarla. Y también por allí, atrás de cámaras, está Yosamín, que es parte también de Recovecos. Y pues nada, nuestra invitada de hoy, gracias por aceptar la invitación, para acompañarnos, doctora Karina Maucón. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un gusto para nosotros que estés con nosotros. Nosotros platicamos un poquito de lo que haces, de cómo ha sido tu carrera. Y pues nada, vamos a comentar. Sí, vamos a comenzar porque hay muchas cosas que hablar. Pero primero, pues quisiéramos saber un poco sobre tu carrera, ¿no? Sé que eres de Venezuela. Sí. En esta parte. Ahí estudiaste tu licenciatura. ¿En qué fue? ¿Fue licenciatura en ingeniería? Fue ingeniería geofísica. Me dije. En Venezuela. ¿Y en qué universidad estudiaste? Eso fue en la Universidad Simón Bolívar, que queda en Caracas, que es la capital de Venezuela. ¿Pero eres de allá de Caracas o tuviste que ir a estudiar a...? Bueno, soy de un pueblito muy cerca, se llama Los Teques, y queda como a 25 minutos en carro. Entonces realmente no tuve que... Que sea siempre viajaba todos los días a la universidad. ¿Y fue ingeniería? Geofísica. Geofísica. ¿Allá no hay, o no había en ese momento, la carrera de física como tal? Sí, fíjate que sí, sí estaba la carrera de física, pero en ese momento, bueno, ya sabes, uno sale de la secundaria y no sabe qué va a hacer con su vida, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con los fenómenos de la Tierra. Me encantaban los volcanes, todos los fenómenos así, las tornados y las tormentas eléctricas, todo eso me encantaba. Entonces le pregunté, justo tenía un vecino que era geofísico. Entonces yo le voy y le pregunto al vecino... ¿Ell es el culpable? Sí, él es el culpable de que yo estudie eso. Entonces yo le dije, oye, mira, a mí me gusta todo esto. ¿Qué me recomiendas? Y obviamente él como ingeniero geofísico, pues ya estudia ingeniería geofísica, ¿no? La mejor carrera y él era así súper aficionado con eso. Y entonces me metí por ese camino y la verdad me gustó mucho. La carrera es muy, muy bonita. Estudié muchas cosas de geología y de todos los fenómenos estos que me gustaban. Pero un detalle en Venezuela es que la mayoría de los geofísicos, de los ingenieros geofísicos, trabajan en la petrolera. Entonces, obviamente, pues ya me fui a trabajar a la petrolera por un año y no me gustó. Esa área sí no me gustaba estar ahí en la petrolera. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención la astrofísica, la astronomía. Siempre estaba viendo las estrellas y me aprendí en una que otra constelación y así. Entonces dije, pues ya, quiero ir realmente a estudiar la astrofísica. Entonces ya busqué posgrado. Y de verdad que en México se me hizo como muy fácil poder entrar con todos los requisitos que yo pedía. Y pues ya me vine para acá, para México, a estudiar la astrofísica. Pero por eso no pasé por la licencia tirada de física pura. Oye, pero ¿cómo fue esto? Porque me imagino que me gusta decir estudiar astronomía. Ah, me voy a poner en internet, ya ven que encuentro así fue. O alguien te asesoró, alguien te... Bueno, esa es una historia muy chistosa. Porque nadie me cree, pero yo la viví. Yo estaba como a las 2 de la mañana en Venezuela, no podía dormir. Y estaba viendo la tele. La tele, una película que estaba pasando. Y yo recuerdo ver un comercial de la UNAM que decía que estaban buscando jóvenes, que estaban buscando para estudiar. Y que era la carrera de astrofísica y era aquí en Morelia, el cría en ese momento. Y yo lo vi en la televisión. O sea, ellos pusieron un comercial. Bueno, yo digo eso, pero nadie me cree. Todo el mundo dice que la UNAM no tiene comerciales en la tele, pero eso fue así. Y yo fui y lo busqué en internet. Y ahí aparecía que estaba el cría, que era el instituto de acá. Y así empecé. Y así me contacté con la de recursos humanos. Y ella me explicó todo el proceso, que primero tenía que entrar por el propiedéutico, porque obviamente no había estudiado física. Y por ahí fue que lo hice, pero fue por la tele. Bueno, digo yo. Hay que investigar eso, ¿no? ¿Cómo pasamos de comerciales y de verano? Internacionalmente, a las 3 de la mañana. Sí, entonces es como infomerciales acá, ¿no? Compre tal cosa. Así allá, estudia el posgrado en México. Esos sí son buenos infomerciales, ¿no? Eso sí rindió fruto. Y habrá que verlo. Y entonces llegaste acá a estudiar la maestría. Le hicimos acá un máster. Pero fue, o sea, a ver, estás en Venezuela y después dices, me voy a venir a México porque creo que la universidad no te paga un vuelo para que venga a estudiar. Entonces, ¿ahorraste para venir acá a México? Claro. Ahí yo estaba ya apenas, bueno, tenía ya varios meses trabajando en la petrolera. Y entonces me contacté con Karim, con los recursos humanos, como un año antes de yo venir. Y me dijo, no, mira, ahorita no podemos ayudarte en el vuelo y todo. Vas a tener que reunirlo y empiezas el próximo año. Y así fue que lo hice. Yo reuní todo ese año para poder tener los recursos para viajar y todo. Y ya venir aquí a estudiar en México, aquí en Morelia. Oye, y bueno, aquí en México normalmente trabajar en una petrolera es algo muy bien monetariamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿dejaste? Allá también se paga muy bien trabajar en la petrolera. No sabían lo que me estaban metiendo. Pero dije, no, pues lo voy a intentar, lo voy a intentar y lo voy a hacer. Y sí, pues decidí renunciar a ese trabajo para poder como que perseguir mi sueño, ¿no? Que era estudiar gastrofísica. Y la verdad me gustó mucho porque una vez que llegué sí me di cuenta que era lo que me apasionaba, lo que me encantaba. Pero entonces en ese tiempo en Venezuela no había carreras de doctorado. Sí, sí, había. Estaba el observatorio, de hecho todavía está el SIDA en Venezuela, pero está en Mérida. Es otra ciudad, no es Mérida de Yucatán, es Mérida, Venezuela. Y estaba en una ciudad, pero está muy lejos de la capital. Entonces ahí se tenía que yo moverme hasta allá y empezar los estudios allá. Y por eso pues preferí de una vez meterme tanto en la maestría como en el doctorado aquí en México, ¿no? Salir también de Venezuela, conocer México, que siempre me ha llamado la atención. Y ya por ahí fui a que decidí hacerlo. Pero entonces no pasé por el observatorio en Venezuela, sino fui directamente acá. Ah, ok, sí. Sí, sí. Bueno, porque ya regresas, llegas en México. Y como bueno, saben la gente que nos está viendo, saben que vamos a hablar sobre discos porque los planetarios es algo que se ha especializado ella. Pero ya que llegas aquí a la maestría, llegas aquí al Instituto de Astronomía y Estrofísica aquí de la UNAM, ¿qué es? ¿Cómo es que entras a tu tema? ¿Cómo lo eliges? Me imagino que fue desde la maestría que ya dijiste este tema. Sí, bueno, yo creo que yo fui afortunada porque uno realmente entra en la carrera, por lo menos en mi caso. Yo no había averiguado mucho de qué se trataba la astrofísica. Y cuando yo llegué fue que me di cuenta que había muchos, como muchos campos, ¿no? Están los estragalácticos, los cosmólogos, los que estudian los sistemas planetarios. Y yo realmente no sabía que me gustaba. Y bueno, yo lo único que sé es que yo quiero ir al observatorio, quiero estar en el telescopio, quiero ver las estrellas o lo que sea del universo, quiero hacer esa parte, ¿no? Eso sí lo tenía bien claro. Y así te imaginabas porque a veces la gente se imagina que los astrónomos estamos directo pegados a un telescopio con el ojo. Y ahora ya estamos como en la computadora, ¿no? O sea, sí. Sí, no, yo pensaba que iba a ser así, que yo iba a estar ahí pasando frío viendo en el telescopio, ¿no? Pero no, realmente no. O sea, es un cuarto que tiene tu computadora. Y la computadora, obviamente, bueno, las computadoras, porque son muchos monitores, están conectados al observatorio, al telescopio. Y realmente uno no mueve el telescopio, o sea, lo mueve el operador. Lo cual es sentido común, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no puedo ir y mover un telescopio. O sea, yo no estoy entrenada para eso, lo rompemos o algo, qué sé yo, qué pasa, ¿no? O sea, menos mal que eso no es así. Está el operador y tú le dices, mira, ve a la estrella tal, ve a la coordenada tal, entonces el telescopio se mueve y así. Entonces eso era lo que me llamaba la atención y eso era lo que yo quería hacer. Pero a la hora de elegir qué exactamente, yo corrí con mucha suerte. O sea, yo llegué con mi tutor, que era Javier Ballestero, y a pesar de que él trabaja en otra cosa, él tenía un grupo que trabajaba con discos portoplanetarios, me explicó más o menos de qué se trataba, era un proyecto observacional. Yo dije, va, sí, quiero entrar. Y afortunadamente, pues era lo que más me gustaba. De verdad que me encanta ese tema. Pero sí puede que pase mucho, que la gente va por un tema y después te da cuenta, no, pues eso no era lo mío y te cambias, o de teórico pasas a observacional o al revés. Hay muchas historias así, ¿no? Porque no realmente no tiene el feeling de qué se te va a tratar, ¿no? Hasta que estás ahí mero mero haciendo las cosas, ¿no? Pero en mi caso, tuve mucha suerte. Sí, pues como no traías como el, porque la carrera no era de física propia, sí, o algo relacionado con astronomía, pues supongo que era como más difícil, ¿no? Decir, ah, quiero estudiar tal cosa o algo así. Sí, no, fue muy fuerte. Yo siempre digo que de los meses más difíciles fueron los del propiedéutico, los tres meses primero, ¿no? Para poder entrar. Coincido. No, fue horrible, fue horrible, porque obviamente a mí, yo ya estudié ingeniería geofísica y ahí ven una cierta física, ¿no? Hasta un cierto nivel, me faltaba toda la parte de, no sé, mecánica cuántica, relatividad, toda la parte de la luz como mucho más transferencia relativa, todo eso nunca lo había visto. Y entonces meterme así y que te lo metan todo en tres meses fue muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, pero bueno, afortunadamente ahí estuve constante y perseverante y lo logré pasar y pude entrar en la carrera, ¿no? Pero sí fue difícil. Sí, qué bueno que no te rendiste en el proceso, ¿no? Porque igual, pues también sí creo que sí es difícil, pero también algo creo que si tienes alguna, tienes como perseverancia, lo logras, ¿no? Sí, claro. Tampoco es que no vayas a poder lograr. Sí, mira, tienes que tener mucha constancia, mucha perseverancia, creer en que sí lo puedes hacer. O sea, si otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo, no? Pero también que te guste mucho, que te apasione mucho. Yo por lo menos, yo soy, siempre he sido muy ñoña. Me encanta el conocimiento. Yo siempre, porque la gente dice, pero oye, sacrificas mucho tiempo, haces todo. Yo sé, pero es que a mí me gusta, o sea, me gusta, quizá no me gusta la parte de tener que estudiar y sacrificar tantas cosas, pero me encanta saber, aprender y sobre el universo que es tan espectacular, pues más todavía. Entonces, tiene que gustarte mucho como para también eso te impulse a continuar, supongo yo. Desde que llegaste a la maestría, ¿hiciste entonces en discos protoplanetarios? ¿O fue que en la maestría hiciste una cosa y después en el octavo...? No, fue directamente en discos protoplanetarios. Sí, sí, siempre ha sido discos protoplanetarios. Ya tienes, perdón, no tengo bien notas, no sé cuándo, pero ya se habían resueltos los discos protoplanetarios cuando estás en la maestría. Sí, bueno, no, no, no tanto, porque se sabían que existían los discos protoplanetarios porque se veían en las imágenes del observatorio, pero se veían más así como una papa, ¿no?, ahí toda difusa, ¿no? O sea, no se veían, era como una bola ahí, ¿no? Y se sabía por ciertas cosas de sus propiedades en el litro rojo y todo, de que debería ser polvo que está ahí alrededor de la estrella. Pero siempre recuerdo el momento que fue en 2015, si no me equivoco, cuando se observó con alma este disco protoplanetario muy famoso que es H.L.Tau, que fue la primera imagen que tuvimos súper resuelta de un disco protoplanetario y que se veían realmente, pues, los anillos, ¿no? Y era algo muy bonito y me acuerdo muy, muy claramente cuando Nuria, mi tutora Nuria Calder, ella me dice, ¿have you seen this? Así como que, ¿has visto esto? Y me manda el correo y manda la foto y espectacular, ¿no? Fue así como que, guau. Y fue totalmente más sorprendente porque era algo que se había predicho. Se decía que estos discos tenían que tener este tipo de sus estructuras, que tenían que tener anillos y cavidades y que realmente vas, lo observas y que se vea, pues, sí, realmente fue sorprendente. Esas cosas siempre de corroborar la teoría son espectaculares, ¿no? Sí. Antes de entrar un poquito más en eso, quisiéramos definir qué es un disco protoplanetario, ¿no? Ya que estamos hablando, ya que sabemos que te dedicaste a esto, pero, ah, bueno, de esto, después te fuiste a Chile, ¿verdad? Sí. ¿Trabajando el mismo tema en este aspecto? Sí, sí, sí. Cuando terminé mi doctorado en México aquí, me contrataron como postdoc en Chile, en Valparaíso, ¿no? Entonces, ahí está el núcleo milenio de formación planetaria, también trabajan discos protoplanetarios, también trabajan sistemas múltiples y cosas así, y entonces ahí estuve en todos estos años, ¿no? Los últimos tres años y medio, estuve allá en Chile y ahora aquí voy a empezar en marzo, o el próximo mes, otro postdoc en Ensenada, en el Instituto de Astronomía de allá. Ok, ok. ¿Te costó México o es una coincidencia? Me encanta México, me encanta México. Bueno, ya soy nacionalizada, o sea, ya soy mexicana. Ah, ya eres mexicana. Así de tanto me gusta México. Ah, ok. Ah, bueno, pues ya. Amo México. Este, es cierto, me adelanté, ah, con los de Chile. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a entrar de lleno al tema, ahora que sabemos qué pasaste por todo esto, ya sabes un poco sobre tu maestría, doctorado y ya lo recuerdo el postdoc que hiciste y ya que vamos a tener de nuevo acá por México. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema y pues César. Sí, era esto. Ahora sí. Sí, pues estamos hablando de que haces cosas de discos protoplanetarios, pero pues ya habrá que definirlo un poquito, ¿no? para nosotros y para la audiencia. Entonces, pues cuéntanos así como de manera entendible qué son los discos protoplanetarios. Sí, sí, sí. Bueno, los discos protoplanetarios son discos, ¿no? Que se forman alrededor de estrellas jóvenes. O sea, nosotros estudiamos las estrellas cuando están apenas como bebés, ¿no? Que apenas se están formando y entonces todas las estrellas cuando están en esta etapa, la manera en que se forman es que forman un disco de gas y de polvo alrededor de su estrella, ¿no? Y el disco es como el puente, ¿no? Que hay entre el material que está externo a ese sistema y el disco va como mediando la masa que cae la estrella, que es lo que llamamos como la creción, ¿no? Entonces, realmente así es que va creciendo la estrella gracias a este disco que tiene alrededor. Y obviamente a medida que pasa el tiempo, pues el gas y el polvo se van perdiendo, se van haciendo planetas, por eso se llaman protoplanetarios, porque creemos que en este disco de gas y polvo es donde se forman realmente los planetas. Por eso nuestro sistema solar, si ustedes ven, pues los planetas están todos como orbitando alrededor de un cierto plano, que sería este disco protoplanetario, pero entonces eso es lo que nosotros hacemos, estudiamos estas etapas como de sistema solar, pero cuando están súper, súper bebés. Entonces es el disco de gas y polvo que tienen al principio. Mencionaste que son de gas y polvo, ¿esos son sus componentes principales? ¿De eso están hechos? Sí, claro. De hecho, el polvo es una cantidad muy, muy pequeñita. O sea, el polvo es el 1% del disco, de la masa total del disco. Lo demás es gas. Sí, pero a pesar de eso, el polvo es súper importante porque domina muchos de los procesos físicos de la luz, ¿no? Domina la opacidad, el polvo dispersa la luz, la absorbe, la vuelve a remitir en longitudes de ondas más largas. De hecho, lo que nosotros observamos, para poder observar el polvo, realmente no lo puedes observar con tus ojos, ¿no? No puedes observar con luz óptica, sino lo que nosotros vemos del polvo, que es lo que hace, por lo menos, ALMA, el interferómetro, es que lo observa la luz térmica del polvo. El polvo, obviamente, está ahí alrededor de la estrella, la estrella es una bola de fuego que está ahí irradiando y calienta el polvo, el polvo lo calienta como todo lo que está caliente, así como nosotros pues irradiamos en el infrarrojo, en el ondas de radio y eso es lo que nosotros observamos también para estudiar precisamente este polvo. Entonces, a pesar de que el polvo es solo un por ciento, es súper importante porque de hecho es la materia prima de los planetas, ¿no? Entonces, tal vez un poquito de mi ignorancia, queriendo ir un poquito más atrás, ¿en qué momento se empieza a formar este disco? O sea, la estrella se forma por el colapso, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento el disco es cuando empieza a tomar su estructura? Sí, bueno, lo que sabemos porque una de las cosas como más difíciles de poder observar las etapas más tempranas de la formación estelar es que ellos están envueltos en, como están colapsando, como dices, están envueltos en esta envolvente, ¿no? Que cubre todo el sistema. Entonces, esta envolvente es muy opaca porque es un gas que está ahí cayendo, ¿no? Y no la podemos observar que son como los objetos clase cero, ¿no? Que no se pueden ver en el óptico, se pueden ver, si acaso, en ondas de radio, ¿no? Entonces, ahí no sabemos muy bien qué pasa. Hasta que ya por fin ese envolvente se empieza a disipar porque empieza a caer al disco es que se empieza a ver la luz de la estrella y el polvo, ¿no? Que está siendo calentado por la estrella. Cuando entramos en esa etapa, todas las estrellas que vemos más o menos en esa etapa, todas tienen discos protoplanetarios. Entonces sabemos que eso tiene que formar por lo menos antes del primer millón de años. Estrellas de un millón de años ya tienen el disco, tienen su estructura, incluso creemos que ya pueden tener planeta. Entonces, el disco protoplanetario realmente va súper anudado a la formación de la estrella. Entonces, muy, muy temprano. Mencionas un millón de años, o sea, ¿esto es rápido? Menos de un millón de años. Menos de un millón de años. Y esto, para nosotros es muchísimo tiempo, ¿no? Pero para ese tipo de procesos de formación de... Sí, eso es sumamente rápido. O sea, en escalas astronómicas es extremadamente rápido. Antes, hace, no sé, 30 años atrás, cuando todavía no se tenían las observaciones de ALMA, por ejemplo, se creía que la formación de planetas salía, no sé, después de 10 millones de años, más o menos. Y ahorita estamos dándonos cuenta de que no es así, de que menos de un millón de años ya posiblemente hayan planetas formándose en el disco protoplanetario. Entonces, es realmente muy, muy rápido. Pues sí, el tipo de vida de una estrella es de miles de millones, ¿no? Sí, o sea, si tú te fijas, la edad del sol es 4.600 millones de años y estamos hablando de menos de un millón de años. O sea, esas son las etapas que nosotros estudiamos. Básicamente se formaron juntos, ¿no? Sí, básicamente. ¿Y estos discos protoplanetarios de qué tamaño son? ¿De cuándo estamos hablando? Sí, lo que se ha visto más o menos obviamente varía muchísimo. No hay discos pequeños, discos más grandes, pero más o menos el estándar que tenemos es como de 100 unidades astronómicas, o sea, 100 veces la distancia de la Tierra al Sol, pero se han visto que cada vez se observan más y más discos más pequeños. Esto es en polvo, el polvo, no estoy hablando del polvo. 100 unidades astronómicas, hay veces que conseguimos discos hasta de 30 o 20 unidades astronómicas. El gas, así suele estar mucho más extendido, puede llegar hasta 500, 600 veces, o las 600 unidades astronómicas. Entonces, o sea, son grandes, pero no son tan grandes. ¿Tiene que ver también con el tamaño de la estrella? O sea, ¿una estrella grande tiene un disco grande? Bueno, eso es algo chistoso, porque el problema con las estrellas grandes es que son como, irradian tan fuerte esta emisión. De hecho, el disco protoplanetario en la estrella masiva casi no dura, porque la estrella prácticamente barre con todo el material que está alrededor de ella, y entonces realmente es muy difícil observar discos protoplanetarios en estrellas masivas. Siempre estos discos protoplanetarios, por lo menos lo que nosotros estudiamos, son como estrellas como el Sol o de más baja masa. Ahí es donde realmente se pueden estudiar estos discos protoplanetarios. En estrellas ya más masivas es mucho más caótico el asunto, ¿no? Y realmente el disco pues no logra sobrevivir mucho. Entonces, ¿no todas las estrellas tienen un disco protoplanetario? Se cree que en principio todas deberían tener un cierto disco protoplanetario al formarse, pero lo que sabemos de las estrellas masivas es que como barren con todo, realmente es difícil que sobreviven allí, es difícil que se formen planetas en estrellas muy masivas y por eso pues que los que estudiamos los sistemas planetarios siempre estudiamos estrellas de baja masa, ¿no? Como masa del Sol o más baja. Entonces, ¿esto quiere decir que las estrellas de más baja masa tienen más planetas que las de una estrella de alta masa? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Me estaba surgiendo una duda que se me acaba de ir. A ver, espera. Era, ¿se me fue? No, no te preocupes. Tengo muchas preguntas ahorita en las que te acuerdas. Pero, a ver, acabas de mencionar que como que por 2014, 2015 se observaron por primera vez estos discos protoplanetarios. Con ALMA, o sea, alta resolución en el submilimétrico. Exactamente, ya se había utilizado, había unas cosas como que se veía medio borrosito, pero que ya se veía. ¿Por qué es importante ALMA? O sea, mencionas esto y que ALMA lo observó y todo. ¿Por qué fue importante ALMA para observar estos objetos? Sí, no, realmente yo creo que estamos en una etapa súper afortunada de que estamos llegando a este tipo de tecnología en cuanto a las observaciones para poder ver a nivel de detalle como lo ve ALMA. Y realmente ALMA para los discos protoplanetarios y para los sistemas planetarios ha sido una revolución. Desde que llegó ALMA fue así como que guau, realmente podemos hacer predicciones, realmente podemos comparar con las observaciones porque antes estaban estos modelos que decían tantas cosas y predecían tantas cosas pero las observaciones pues no podían decir nada y ahora más bien es al contrario ya más bien las observaciones están siendo tan detalladas que ahora los modelos como que se están quedando atrás como que tienen que apurarse un poco en tratar de meter tantos procesos entonces por eso es que ALMA es tan importante porque te permite ver el nivel de detalle no solo a la hora de estudiar el polvo sino también ahora a la hora de estudiar el gas entonces empezamos a estudiar la parte de la química empezamos a estudiar moléculas empezamos a estudiar realmente la zona que más nos interesa que es la zona interna donde se forman los planetas y tratar de ver qué implicaciones extrae eso a la hora de crear planetas a la hora de ver cómo se formó nuestro propio sistema solar entonces yo creo que por eso es que ALMA ha sido tan importante en este tema esta es una ya me acordé voy a regresar también no, es que decía Osvaldo que entonces no todas las estrellas tienen un disco protoplanetario entonces no sé si puedo usar como sinónimo disco protoplanetario y disco de acreción porque me dices que el disco protoplanetario es el que alimenta a la estrella entonces no sé si también esto supongo que todas las estrellas tienen entonces un disco que no sé si llamarlo protoplanetario pero es un disco que la esté alimentando aunque dure poco tiempo porque la estrella va a recorrer y llega eso se me estaba yendo puedo usar entonces el disco protoplanetario y el disco de acreción puede ser usado como sinónimo casi siempre se usan como sinónimos pero si hay una diferencia o sea el disco protoplanetario es el disco de gas y polvo que está ahí pero hay estrellas que están acretando como las más jóvenes son las que la estrella todavía está creciendo gracias al disco pero hay estrellas que no están acretando y esas estrellas ya están un poco más evolucionadas ya casi no tienen gas casi no tienen polvo entonces ya la acreción es muy muy pequeña o mínima ya la estrella creció ya agarró su masa pero todavía está el disco ahí alrededor entonces eso técnicamente sería un disco protoplanetario pero no sería un disco de acreción porque no está acretando material entonces por eso sería como la diferencia ok perfecto yo pensaba que todos los discos protoplanetarios de alguna u otra forma ya estaban siguiendo alimentando a la estrella no ya llega un punto donde ya no acretan básicamente y pues ahí ya se forma lo que se forma y recuerden que después cuando ya se va el gas pues se forman estos discos de escombros que son así como el equivalente del sistema de esteroides los cinturones esteroides el cinturón de Coupier eso ya es cuando están mucho más evolucionados pero siguen teniendo un disco pero como ya no hay gas pues ya no acretan creo que en diferentes áreas he escuchado pues he visto también he leído que uno de los primeros pasos para estudiar algo es como clasificarlo o sea se encuentra algo nuevo igual cuando se encuentran las galaxias vamos a clasificar cuántos tipos de galaxias hay luego ya nos fijamos en algo más profundo en este tipo en el área de discos protorragmentales han hecho algo similar y cómo es esta clasificación sí bueno sí de hecho gracias a ALMA que se han observado tantas subestructuras tantas cosas distintas tantas morfologías diferentes en los discos protorragmentales se ha intentado hacer un cierto tipo de clasificación morfológica que si discos pequeños que son los que parecen que no tienen nada están los sistemas de anillos que son los que tienen todos estos anillitos están los otros que son los que tienen brazos espirales porque también se ha observado brazos espirales en los discos y hay otros que son como asimétricos no tienen que si solo una parte como asimétrica brillante y todo lo demás opaco entonces se han tratado de hacer este tipo de clasificaciones pero uno de los problemas aquí es que todavía tenemos una muestra como muy pequeña no tan significativa y obviamente para poder observar este tipo de discos a ese nivel de detalle de poder verle la estructura tienes que observarlo por mucho tiempo y tienen que ser discos muy brillantes entonces ahorita todavía las observaciones están un poco viciadas hacia la parte brillante y masiva de este tipo de sistemas y ahorita yo creo que se está haciendo mucho esfuerzo a tratar de observar los discos que son menos brillantes y los que son más pequeños porque una de las preguntas ahorita que están así en el hot topic es si estos discos pequeñitos que supuestamente no le vemos nada si estos también tienen su estructura si es cuestión de resolución de que todavía necesitamos llegar un poquito más adentro porque es algo muy como crucial porque queremos saber si todos se forman igual si todos forman planetas porque si estas subestructuras que vemos de estos anillos y estos brazos espirales se deben a la interacción de este disco con los planetas entonces que pasa con los discos chiquitos donde no se ve nada no hay planetas o no hay planetas entonces eso ahorita es lo que se está abordando en muchos aspectos mencionaste o sea hace poco mencionaste que bueno los que tienen discos protométricos son estrellas que tienen baja masa como la del sol al menos lo que yo estudio si entonces y también por otro lado dices ah pero la observación tiene que ser objetos más o menos brillantes para poder tener una buena resolución de estos discos entonces ¿cuál es el rango de estrellas que están observando para que puedan resolver por su brillo y para que se entre de baja masa también para que cumpla que no claro sí más o menos bueno lo que yo estudio más que todo es de una masa solar hasta abajo o sea hacia abajo no observo más de allí bueno más o menos pero los que se han estado observando por lo menos en esta muestra que es muy famosa que se llama la muestra de D-Chart que fueron 20 discos proponentarios donde se vieron un montón de subestructuras esos van rondan entre bueno creo que es como más o menos la media masa solar y como hasta dos o tres masas solares o sea es esa parte la parte masiva que yo hablo es una o dos o tres masas solares y en edades si es muy jóvenes como hasta 10 millones de años o 13 millones de años que es más o menos lo que se sabe que dura el disco protagonentario alrededor de la estrella como hasta 10, 12 millones de años dura ese disco ahí y cuántos y cuántos discos porque cuántas veces han observado hasta la fecha no ya han observado donde los surveys que tú puedes conseguir así muy fácilmente y que son como muy vistosos este se han observado en total serían que como unos 40 algo así 60 bien resueltos hay muchos surveys de otros que no están tan resueltos pero así bien bien resueltos en el submilimétrico son como unos 50, 60 hasta donde sé pero se siguen observando cada vez más ¿sabes? ¿se la tienes a decir en la mente de qué regiones se han observado? si está más que todo Tauro porque es la más cercana y es como el estándar es como donde está todo tranquilo no pasa nada es así como medio el aburrido pero se han observado cosas interesantes y luego está Lupus que también es una región de formación estelar también de 1 o 2 millones de años está por supuesto Orión que es la mejor región de formación estelar de todo el universo no porque yo estudié ahí no, eso no tiene nada que ver ni porque la constelación me encante no, eso no también es Orión pero Orión está un poco más lejos entonces es un poco más difícil pero ya se está llegando ya se está llegando a poder observar y resolver también discos en Orión yo pensé que Orión era una región de formación estelar de los más cercanos que teníamos no, porque Orión está como a casi 500 parsec de distancia y Tauro es 140 creo que incluso TWA Hydra es 50 o sea, si hay regiones mucho más cercanas lo que pasa es que Orión lo importante de Orión es que es la más cercana de las regiones de formación estelar que se parece más a las condiciones en las que se forma nuestro sistema solar con estrellas masivas con asociaciones OB que es así en cambio Tauro por ejemplo no tiene estrellas masivas entonces no es así algo como que puedas comparar mucho con lo que pasa en nuestro sistema solar entonces por eso Orión es tan importante porque es realmente como si fuera la formación o sea, la región en la que se formó nuestro sistema solar pero joven más o menos estaba diciendo estamos hablando de ALMA bastante pero antes de ALMA con qué se observaban los discos fotoconetarios o sea además de con qué en qué longitudes porque tal vez tenemos para allí la audiencia que no sepa mucho de esto y esta parte también creo que es importante ¿no? claro ¿cómo es que se observan ciertas cosas? porque no todo el universo se observa ni con los mismos telescopios ni en las mismas longitudes en el caso de los discos fotoconetarios bueno ya no mencionabas un poco que los milímetros ¿hay otras longitudes de onda donde se puedan observar o estudiar los discos? claro, claro o sea lo que pasa es que ALMA es como muy vistoso al igual que por ejemplo el Paranal el observatorio Paranal con el BLT porque tienes imágenes realmente le tomas una foto al disco y lo puedes ver pero realmente el estudio de los discos fotoconetarios o sea eso ha sido desde hace 30 40 años para atrás y eso más que todo se estudia en el infrarrojo porque como te digo el polvo lo que nosotros observamos es cuando se calienta la emisión térmica que él produce entonces se estudiaron desde siempre y de hecho fueron identificados y detectados antes de manera indirecta a través del exceso infrarrojo que tenían estas fuentes entonces eso se observó en el infrarrojo uno de los principales fue Herschel el telescopio espacial Herschel donde se pudo observar pues también estas longitudes de onda en el infrarrojo para poder detectar los discos y también con espectros espectroscopía del infrarrojo también y del óptico de estas estrellas jóvenes donde se creía que debido a sus colores se sabía que tenía que ver material alrededor de esta estrella que estaba generando esta emisión entonces de hecho así fue que se detectaron ya después surge Alma y gracias a que se tienen estas estrellas identificadas entonces Alma puede ir y observarlas porque si no entonces tú no tienes nada y a dónde observo realmente todo lo que se ha logrado en los discos portugamentarios a pesar de que se hable mucho de Alma pero hay que darle mucho crédito a todo lo que vino detrás de poder identificar todas estas estrellas antes de eso tal vez un poquito más adelante pero igual Alma supongo que quedará un poco no sé si detrás decirlo así pero por ejemplo con el James Webb también supongo que esperan algunas cosas respecto a los discos protoplanetarios ah no sí claro sí estamos súper emocionados con el James Webb telescope que por fin ya se lanzó todo salió bien por fin ya la espera terminó todo va bien todo va bien y no lo que se cree o sea principalmente lo que va a trabajar en nuestra área el telescopio James Webb es sobre las atmósferas de los exoplanetas o sea como les digo estamos en una época súper virtuosa de poder observar ese tipo de cosas porque ya estamos llegando a la resolución donde podemos realmente estudiar el planeta o sea antes era el disco no éramos súper afortunados de ver el disco ahora estamos tratando de llegar a la resolución de los planetitas de los exoplanetas y entonces el James Webb va a ser súper bueno porque él va a poder observar la atmósfera que crea el exoplaneta en caso de que exista y poder estudiar la parte química de ese exoplaneta se van a poder estudiar muchísimos procesos químicos de cómo se forman estos exoplanetas y también por supuesto la parte del agua la parte de la componente del hielo en los discos que también es algo muy crucial y todo esto va a ser pues crucial para poder entender un poquito mejor cómo se forman y cómo se forma nuestro sistema solar también pues interesante yo creo que por todos lados estamos dando los resultados de James Webb se va a tocar en todas las áreas en todas las áreas y pues bueno vamos a estar platicando sobre esos resultados aquí también en el podcast y es que síganos aquí para hablar más de esto y ya cuando se hagan los estudios igual tienes y nos platicas más pero bueno entonces entrando un poquito a tu tema de investigación estamos hablando de eso te enfocas en cierta parte al polvo ¿verdad? comentabas que los discos de prototipo se conforman de gas y polvo y que el polvo más o menos es 1% ¿verdad? y tú te enfocas en estudiar el polvo ¿qué es lo que estudias del polvo? sí nosotros queremos caracterizar el polvo que está alrededor de estos discos porque básicamente de ahí se forman los planetas o al menos la parte del núcleo de los planetas tanto gigantes como terrestres pues está formado de polvo y ahorita una de las preguntas más importantes y que todavía es un reto que todavía es una pregunta abierta es ¿cómo formamos planetas? porque nosotros sabemos que está el medio interestelar con un polvito súper súper pequeño menos de una micra y queremos saber cómo pasamos de ahí a tener objetos de kilómetros de largo y eso es una pregunta que todavía no se sabe obviamente se está trabajando mucho en tratar de generar nuevos modelos que puedan incluir cada vez más procesos pero claro es muy complicado poder meter todos los procesos en un modelo es súper computacionalmente pues muy muy nada práctico y entonces lo que queremos saber del polvo es ¿de qué está constituido el polvo? o sea primero el tamaño de los granos que están en estos discos protoblamentarios y cómo este tamaño depende de las condiciones o sea de las propiedades de la estrella estrellas más masivas estrellas menos masivas estrellas más viejas o más jóvenes cómo eso afecta cómo va evolucionando el polvo en estos discos cómo va creciendo si es que crece y qué estructuras podemos ir identificando y cómo eso nos va a poder ayudar a saber si lo que realmente está pasando ahí es que hay un planeta o si hay otro proceso que no conocemos y además de eso pues está toda la composición del polvo ¿de qué está hecho el polvo? o sea realmente el polvo que conocemos es que es silicatos es carbonatos ¿de qué está hecho? y la forma que tiene si es esférico si es todo rugoso qué es lo que pasa y cómo son estos procesos para que pueda crecer el polvo y pueda formar planetas entonces básicamente eso es lo que nosotros estamos interesados claro para eso pues hay que observar los discos en muchas frecuencias distintas para poder tener como una imagen global de qué es lo que está pasando pues en el disco protoplanetario y por eso es que se lleva mucho tiempo tratar de tener un escenario completo de lo que está pasando pero básicamente es eso estudiar cómo se forma cómo evoluciona y cómo de ahí se forma un sistema planetario como nuestro sistema solar y tú específicamente cómo haces ese estudio ¿haces modelos o algo por el estilo? sí bueno lo bueno yo creo que lo bueno de la ciencia en general es que uno siempre tiene los colaboradores o sea uno tiene que hacer todo el trabajo sería imposible hacerlo entonces por lo menos yo me encargo de la parte de las observaciones yo voy al bueno a ALMA uno no va pide las observaciones de manera remota pero uno va pide las observaciones te dan las observaciones uno las procesa saca las imágenes saca los perfiles toda la información que puedas obtener de las observaciones de más o menos tenerlas todas listas y luego pues entonces vienen tus compañeros o tus colaboradores por lo menos en mi caso yo trabajé con Carlos Carrasco con Aníbal Sierra que ellos tienen estos modelos que pueden explicar pues la distribución de tamaños del polvo de acuerdo a las propiedades de la estrella y entonces juntamos todo eso juntamos la parte observacional de las observaciones en el sublimétrico en especial en este trabajo que hice en el 2020 fue un disco que conocemos como disco transicional realmente es un disco que tiene un agujero en el centro el disco no llega cerquita a la estrella sino que tiene un agujero que no tiene polvo básicamente es un anillo de polvo y entonces tratamos de modelar ese disco dadas las observaciones a diferentes frecuencias tenemos este modelo que tiene el proceso de crecimiento de grano que incluye ciertos procesos de dispersión de la luz que tiene ciertas suposiciones en cuanto a cómo es el polvo qué propiedades tiene y tratar entonces de entender cuál es la característica del polvo o sea tratar de caracterizar el tamaño del grano tratar de ver cómo es el material si es muy opaco si no es opaco y tratar de entender un poquito cómo se formó ese sistema y que han encontrado que hemos encontrado a ver porque has mencionado varias cosas que dices buscan de qué tal ha hecho qué forma tiene a ver una primera pregunta de qué tamaño son claro basados en sus resultados a lo que se sabe ahorita de qué tamaño son los granos de polvo en los discos protoplanetales sí bueno eso es una pregunta complicada porque nosotros podemos observar con ALMA por ejemplo o con el VLA que trabaja en los sistemas de radio y una por lo menos una regla como fácil de entender es que si tú por lo menos observas a un milímetro más o menos vas a ser sensible a tamaños más o menos de ese tamaño de tamaños de grano más o menos de ese tamaño o sea si yo observo un milímetro estoy observando cosas de .5 .6 milímetros más o menos así entonces claro uno observa con ALMA uno observa con el VLA centímetros y tú puedes decir sí ahí hay granos de un milímetro y hay granos de un centímetro pero ya granos más grandes son invisibles no los podemos ver con los telescopios que tenemos ahorita entonces por eso dado esa distribución de granos a ese rango de tamaño uno con los modelos infiere a mira si están estas distribuciones de granos de este estilo entonces podemos inferir que también deben haber cosas más grandes pero realmente saber cuál es la distribución de los granos granos más allá de un centímetro no los podemos ver entonces lo que uno hace es que tiene este modelo esta base como teórica sabemos por lo menos en mi caso en este disco transicional que estudiamos si vimos que tenemos tamaños de granos por lo menos de .6 milímetros sabemos que el tamaño en el medio interestral es mucho más pequeño entonces sabemos que en ese anillo realmente se está concentrando el polvo y realmente está creciendo pero obviamente pueden haber granos centimétricos y hasta más grandes pero no los podemos ver y de la forma uy de la forma sí tengo otro trabajo que hice justamente en ese disco pero observé con NACO que es un instrumento que está en el VLA en el VLT perdón en el cercano infrarrojo observamos la luz polarizada que precisamente es bueno estudiar esta parte porque la luz polarizada depende mucho de la forma del grano entonces por eso lo quisimos observar y lo que nos dimos cuenta es que realmente las observaciones lo que implica es que tiene al menos tiene tamaño de granos muy muy pequeños de menos de .4 micra o sea muy muy pequeñitos pero hay como dos posibles vertientes que da este trabajo o que los granos en la superficie del disco sean realmente muy muy pequeñitos o que sean en forma de agregados básicamente tienes como muchas pelotitas juntas que están así todas desordenadas entonces realmente las observaciones están siendo sensibles a los constituyentes del agregado a los cositos pequeños pero realmente el grano puede ser mucho más grande pero es insensible a la longitud donde tú estás observando entonces eso es algo que también ahorita se está trabajando mucho de hecho se está haciendo mucho esfuerzo en tratar de ver en el laboratorio cómo crece el grano si realmente el grano crece así todo bonito esférico si realmente crece con una cosa toda rara se está tratando de ver buscar opacidades buscar las propiedades de este polvo con porosidades o es sólido o es así todas pero no se sabe todavía y eso es algo que apenas está ahorita también tratando de estudiarse y va a ser muy interesante ver qué es lo que ocurre porque de ahí depende también ver cómo es que crece este polvo y cómo se forman los planetas entonces realmente es una pregunta abierta no se sabe todavía mucho de esa parte ok y más o menos ¿sabes si tienen alguna idea de cómo crece el polvo? porque como has mencionado pues se cree que de ahí nacieron los planetas y somos y observamos planetas porque esa es la cosa hay tantos observados en el disco de creación o sea hasta ahorita claro la mayoría de los exoplanetas se observan de manera indirecta que es como la parte de las velocidades radiales cómo afecta a la estrella en los planetitas pero se han observado y se han detectado más de 5.000 exoplanetas ya ahorita entonces realmente sabemos que hay un mecanismo que forma planetas o sea lo que nosotros tenemos que saber ahora es cómo lo hacen entonces una de las cosas que se han planteado es que ok tú tienes el polvo pequeño en el disco protoplanetario obviamente es un disco que es bastante denso sobre todo en la parte interna de la estrella ahí el material se puede ir acumulando el polvo también se va como asentando al medio plano de este disco debido al potencial gravitacional de la estrella y se empieza a coagular obviamente también se han visto muchas teorías de la parte del hielo porque obviamente a medida que estás alejando la estrella la temperatura pues va disminuyendo entonces ahí todo lo que sea el gas el agua o lo que sea se congela entonces también se cree que este tipo de polvo que está cubierto por este hielo puede ser más fácil que el polvo se empieza a coagular y puede formarse una de las cosas que se cree es que una vez que el polvo más o menos ha crecido como a centímetros o algo por ahí hay ciertas inestabilidades en el disco que promueven el crecimiento de los granos y se empiezan a formar lo que conocemos como pebbles que son como estas rocas de metros y luego gracias a este proceso de coagulación y estas inestabilidades en el disco se forman lo que conocemos como los planetesimales los planetesimales son como objetos de kilómetros como 100 kilómetros más o menos el tamaño típico de un planetesimal y esto es un objeto que ya puede atraer atraer otro material alrededor entonces se cree que por acreción de pebbles o sea tienes muchos pebbles y todo esto como se están concentrando en cierta parte en el disco pues empiezan a acretarse y empiezan a colexar y entonces así se forman los planetas eso es lo que se cree pero hay muchas teorías que bueno pueden dificultar ciertas cosas de los discos protoplanetarios pero si hay ciertas teorías que pueden explicarlo como de esa forma ¿y hay alguna otra teoría aparte de esta de crecimiento de los granos? bueno una de las cosas que ha surgido gracias a las observaciones de ALMA y de otros observatorios que se ha visto que estrellas de menos de un millón de años tienen subestructura tienen anillos y tienen brazos espirales entonces tú dices bueno si realmente esto se debe a planetas entonces los planetas realmente tienen que formarse súper rápido pero entonces ¿cómo explicas que se forman tan rápido? porque esto que estuve explicando de la creación de pevos y todo toma su tiempo eso es lo que se cree ahorita es que quizá puedan haber obviamente muchos procesos ahí involucrados uno de ellos es que por lo menos para los discos más masivos suelen ser como más inestables gravitacionalmente tienen ahí un montón de masa y por un movimiento que se produzca por una estabilidad un poco diferente que existe en el disco entonces colapsa todo ese material de manera inestable y entonces se puede formar un planeta y en ese aspecto también tiene un poco de sentido porque si tú formas primero un planeta entonces el planeta también se ha visto gracias a modelos teóricos que este un solo planeta puede formar incluso muchos anillos o varias cavidades en el disco protoplanetario entonces por eso es que ahora no sabemos si llamarle este disco protoplanetario o discos que ya tienen planetas y que realmente estamos viendo es el resultado de los planetas que ya están ahí que están interaccionando con el disco eso todavía no sabemos por lo menos nosotros vemos estos anillos y estas cavidades pero no sabemos realmente si hay es como el huevo y la gallina no sabemos si estos anillos van a formar planetas o si están formados por planetas que ya se formaron entonces todavía es una pregunta abierta que es muy interesante y que vamos a ver qué ocurre en el futuro entonces esto esto mencionas que el disco protoplanetario tiene subestructura es decir estabas mencionando que son brazos espirales estas como cavidades que tiene el disco pero a priori se parte de que es culpa de los planetas o hay otros modelos que dicen no pues eso puede pasar por otras cosas no por los planetas si no hay como ciertos tipos de astrónomos hay unos que creen que sí que son planetas que esa es la como la respuesta más bonita es lo que queremos que sean muchos planetas pero también hay otros ciertamente hay otros modelos que pueden explicar también esas subestructuras y que no tienen que ver con planetas uno de ellos es el campo magnético de estos sistemas obviamente sabemos por lo menos el sol tiene su campo magnético y así lo han tenido todas estas estrellas tienen una componente muy significativa magnética que es precisamente la que permite la creación a la estrella gracias a estas líneas de campos magnéticos que conectan la estrella con el disco y se creen que en ciertos tipos de configuraciones este campo magnético puede ser bastante fuerte y puede crear como estas zonas anulares en el disco que puede precisamente acumular el polvo alrededor de estas líneas de campo magnético y es como lo que se llama como zonal flows y esto puede producir este tipo de subestructuras en los discos protoplanetarios que no tienen que ver con anillas con planetas entonces tenemos un disco en el que tiene digamos un huequito que rodea todo el disco y algunos modelos dicen que puede ser por la formación de un planeta pero entonces esto quiere decir que se observa como este huequito o esta franja vacía pero no se logra ver por ese planeta ahí que valió con eso o sea esto es por las observaciones no es porque no se pueda ver si claro hay ciertos sistemas donde ya se han detectado los planetas ya se ven grumitos o que se ve si se ve por por imágenes de contraste realmente le toman la foto al planetita como es el caso de PDC 70 que es un disco super famoso donde ya se sabe que hay por lo menos dos candidatos a planetas gigantes en el disco y están dentro de una cavidad precisamente eso es lo que buscas lo que uno más o menos infiere es que si el disco tiene una cavidad muy grandota entonces adentro deberían haber planetas gigantes que están barriendo con todo ese material obviamente el planeta así es que se forma él va rotando alrededor de la estrella y va agarrando todo el material que está alrededor y va creciendo entonces va limpiando toda esa parte del disco y por eso se crea la cavidad eso es lo que en principio se cree uno siempre busca discos con subestructura y ahí va y tratas de buscar los planetitas pero el problema es que esta técnica de imagen de contraste solo sirve para cierto tipo de planetas son planetas que son masivos porque tienen que ser brillantes y tienen que estar a cierta distancia de la estrella porque obviamente para tu poder observar un planeta que es mucho menos brillante que la estrella pues tienes que primero tapar la estrella tú tienes que tapar la estrella para poder ver lo que está alrededor y entonces eso de taparla con el cronógrafo lo que se llama el cronógrafo lo tapa pero entonces no puedes ver la parte más interna del disco lo ves la parte más externa entonces si se han detectado planetas con esta técnica pero son este tipo de planetas que están mucho más lejos y son mucho más brillantes y grandes pero la parte que me decías de qué es lo que uno espera de estas cosas pues sí uno espera que el planeta crea las subestructuras en el disco y que uno vaya y lo pueda observar el problema es que no son tan fáciles de observar por lo mismo de que son cosas muy débiles de que necesitas mucha resolución entonces por eso se tiene que ir a estas técnicas indirectas de la parte de las subestructuras para poder inferir los planetas pero lo bueno es que de acuerdo a ciertas estructuras que tú veas en el disco tú puedes inferir si es un planeta o no por ejemplo el planeta gigante él va a barrer con el polvo pero también va a barrer con el gas entonces tú vas a tener una cavidad tanto de polvo como de gas hay ciertos métodos por ejemplo el campo magnético si es cuestión de campo magnético entonces ahí quizá tengas la cavidad de polvo pero el gas va a estar igual el gas va a estar por todos lados entonces sí tienes una forma de estudiarlo y de poder discriminar entre cierto tipo de cosas y decir lo más probable es que sea un planeta o lo más probable es que no sea un planeta ¿no? y pasa lo mismo donde pertenecemos el sistema solar que digamos los planetas que son más gaseosos se sitúan en la parte más externa y los más rocosos en la parte más interna bueno lo que hemos observado hasta ahora o por lo menos hasta donde yo sé es que nuestro sistema solar es bastante único en ese aspecto o sea por ejemplo muchos de los sistemas planetarios que se observan que se han observado ya sea por métodos indirectos o por métodos directos se observan que los planetas gigantes están súper cerca de la estrella y de hecho los terrestres o sea los más chiquitos están como más afuera eso es lo que casi siempre se suele ver en este tipo de sistema sí más o menos claro porque es que el planeta gigante es el primero que tú formas porque tiene que haber bastante cantidad de gas pues son planetas gaseosos tiene que haber todavía mucho gas en el disco entonces son los que primero se forman ya después se pueden formar los planetas terrestres los planetas más chiquitos pero sí es algo curioso que nuestro sistema solar está como invertido que primero tienen los terrestres y después vienen los planetas gigantes es todavía una interrogante que queremos saber de qué se trata estábamos viendo que tienes un trabajo una colaboración con un un sorby un odiseos sorby se llama y hablan de acreción eyección ¿a qué se refiere bueno yo tengo esta duda ¿a qué se refiere esta parte de eyección del disco? sí esta es una colaboración internacional es un proyecto súper grande que se ha venido desarrollando desde 2020 participan muchos países en estas observaciones y lo que quieren precisamente ese proyecto es que son observaciones que se hacen con el telescopio Hubble el telescopio espacial tiene todas estas horas ya designadas este tipo de estrellas son estrellas de baja masa en diferentes regiones de formación estelar para estudiar cómo se forman estas estrellas y eso va anudado con otro proyecto que también se están observando ahorita en el observatorio Paranal lo del Hubble es en el óptico y en el ultravioleta y lo del Paranal también es en el infrarrojo entonces realmente es algo sin precedentes porque vas a obtener observaciones simultáneas porque eso es lo que se quiere que sean al mismo tiempo de todas las fuentes para tener todo un registro de todos estos datos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo de manera simultánea más o menos una diferencia de días o de horas se va a estudiar toda la parte espectroscópica porque esta es la mejor forma de estudiar este tipo de casos y lo que se quiere con ese survey es estudiar cuál es la correlación entre la estrella y la parte más interna del disco entonces por eso se habla de la parte de la creación se quiere estudiar mucho cómo es la creación cómo evoluciona y la parte de las eyecciones es porque obviamente imagínense ustedes tienen un disco que está rotando y cada vez que te va acercando a la estrella va rotando más rápido entonces todo este material va cayendo y eso cae en caída libre porque es el potencial gravitacional de la estrella todo este material cae a la estrella y obviamente es un proceso súper violento entonces esto crea un choque que produce emisión en el ultravioleta emisión en los rayos X y este proceso tan violento muchas veces cuando el material cae obviamente si tú tiras un material súper fuerte a una cosa dura bueno no dura pero en la superficie de la estrella muchas veces produce estos chorros de emisión o vientos que salen de la estrella así como los vientos solares pero los vientos que se producen también tanto en la estrella como en el disco entonces todas estas estrellas cuando son muy jóvenes así como los seres humanos cuando estamos en nuestra juventud somos muy rebeldes entonces así son las estrellas son muy rebeldes y ellas tiran muchos vientos muchos jets entonces toda esta parte de la eyección de masa es muy importante porque ahí se pierde masa del disco y entonces esto también produce que el material caiga a la estrella porque pierde el momento angular eso es todo un proceso que está como correlacionado y es súper importante e interesante ver cómo esto hace que el sistema evolucione cuándo se producen este tipo de eyecciones cómo cuánta pérdida de masa cómo se correlaciona con la creación con la masa que le está llegando a la estrella entonces todo eso va a estar siendo abordado en todos esos surveys oye y este bueno pues ya estamos llegando a la parte final del podcast ya se nos está terminando el tiempo pero bueno tenemos varias preguntas no sé si te quedan varias porque ya nos está comiendo el tiempo pero bueno nos quedan algunos minutitos y pues queremos ya tener unas últimas preguntas primeramente esto cuál es el trabajo actual que estás haciendo ahorita o sea has trabajado todos estos temas pero específicamente ¿en qué te encuentras trabajando ahorita? Sí, ahorita estamos de hecho trabajando en colaboración con Carlos Carrasco y Aníbal Sierra ahí en el Instituto de Radiostromía en Morelia y estamos trabajando con datos con el VLA que es también un interferómetro como ALMA pero en la parte del centimétrico entonces estamos observando una serie de discos protoplanetarios jóvenes en Tauro y queremos entonces estudiar esa emisión estudiar el polvo que está produciendo esa emisión en esos discos protoplanetarios y estos discos ya tienen observaciones previas con ALMA en el submilimétrico entonces vamos a tener pues un set de datos muy buenos como para poder estudiar la evolución del polvo en estos discos jóvenes y ver pues si eso va o no consistente con los modelos de crecimiento de grano los modelos de evolución de discos para más o menos entender si realmente está creciendo el polvo en estos discos entonces parte de lo que estoy haciendo ahorita es eso y otra parte también es estudiar en Orión en un cúmulo en Orión estoy tratando de estudiar utilizando datos espectroscópicos precisamente estos vientos estelares los vientos que se producen en estas estrellas pero sobre todo en este cúmulo es interesante porque se llama el cúmulo de Sigma Ori y tiene un sistema múltiple de estrellas masivas entonces lo que queremos es ver si la radiación que produce estas estrellas en el centro del cúmulo está afectando los discos que están alrededor porque si tienes una emisión muy fuerte pues puedes fotovaporar el material quizá los discos vivan menos que es algo que más o menos ya se ha visto en la Nebulosa de Orión con los Proplix que son estos discos fotovaporados queremos ver si pasa algo similar en este cúmulo ¿Esta parte es la encenada o es esa parte de encenada que es otro proyecto? Sí, normalmente en encenada voy a tener prácticamente todo este proyecto de la parte de los vientos de la fotovaporación y también parte de los datos de radio entonces es como continuar con el trabajo que estoy haciendo pero allá en el Senado ¿Y con este proyecto de Isabel también sigues colaborando? Claro, sí esa es la idea la idea es tratar de siempre tener ahí los contactos y tratar de seguir colaborando actualmente estoy colaborando con un chico que está también ahí en el proyecto precisamente en Estrellas en Orión estudiando la parte de los vientos estelares en esa región Pues nada creo que hemos tratado de hablar un poco todo en este tiempo pero ahora sí que muchas cosas que preguntar o sea a mí se me van la otra vez también hay que hablar sobre la metalicidad sobre estas cosas aquí en el sistema solar en que se ve en la misma tierra como la gente sabe tenemos muchos metales tenemos oro tenemos todo litio que hacemos las baterías con esto pero ¿qué pasa con ese con ese tipo de la química dentro de estos equipos planetarios? pero bueno esperemos que en algún oportunidad que vamos a andar por acá y si ya nos traes de visita aquí en el Instituto de Estudios Medios Físicos de la UNAM el iría el iría el iría campus Morelia el iría campus Morelia exactamente si vienes ojalá podemos grabar todavía otro podcast y a ver qué se ha avanzado en este tema pero bueno vamos a terminar con algunas preguntas unas preguntas que hacemos aquí en el podcast que nos traes a ver tu respuesta primero esta es una pregunta que nos has hecho muy interesante hacer y pues es la siguiente de todas las preguntas abiertas que hay ahora acá en la ecología o en la física tal como qué es la materia oscura qué es la materia oscura hay vida en nuestros planetas este qué es el tiempo todas estas preguntas abiertas ¿de cuál te gustaría saber la respuesta? ¿de cuál me gustaría saber la respuesta? wow yo creí ¿cuál quisieras saber antes de...? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? imagínate no yo creo que una de las preguntas que a mí por lo menos me llama mucho la atención es saber cómo se originó el universo o sea cómo fue eso si antes no había absolutamente nada porque todo se crea en el universo en el inicio entonces ¿cómo pasó eso al principio? si se creó el espacio se creó incluso el tiempo la energía la materia todo se creó ahí en ese inicio y cómo eran las condiciones de ese inicio porque dicen que tenía una densidad infinita y todo yo no soy cosmóloga pero es lo que más o menos he escuchado y esa parte se me hace súper interesante si antes no había nada ¿cómo es que ahora hay todo? o sea ¿qué pasó allí? esa creo que es una de las preguntas más interesantes que de hecho yo quisiera saber la respuesta yo creo que también los cosmólogos ¿verdad? sí creo que es una respuesta que marca pues todo creo que hizo trampa porque ya marca si sabe eso ya sabe que es la materia oscura y sabe todo lo demás entonces pero bueno otra pregunta que hacemos es si pudieras convivir con algún investigador o investigadora o científico o científica digamos actual o que ya haya fallecido como Einstein algún de esos tipos íconos de la de la de la de la ciencia ¿con quién te gustaría haber convivido o conocer? sí bueno o sea hay mucho muchas figuras ¿no? hay muchos científicos súper buenos que serían geniales convivir bueno no a veces dicen que sería genial convivir pero muchas veces este tipo de personas pues no sabemos cómo son ¿no? la personalidad o algo o sea ya de convivir así que tú decís ah que somos amigos que vamos al bar o sea no sé sería raro no es capaz que es muy aburrido quién sabe ¿no? pero yo creo que una de las personales que me gustaría mucho conocer en persona sería Roselyn Bell ¿no? que es esta chica radioastrónoma que tuvo que pasar por muchas cosas debido a que era mujer y que le negaron el premio Nobel y de verdad viendo las conferencias que ella ha dado pues me ha inspirado mucho en ¿no? que si se puede que estoy animando a las mujeres para que entren en la ciencia yo creo que una de las personales que me gustaría mucho conocer sería ella bueno ella sigue viva ¿no? sí sí claro entonces hay muchas bueno hay más posibilidades que conocer a no sé Roselyn Bell si me estás viendo a ver si nos ve sí sí comente ahí también me gustaría conocer y en el paso le dices que venga grabar un poco esta noche claro yo le animo a que venga sí 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 y pues bueno pues César pues para terminar la pregunta no sé ¿qué te gustaría decirles a las personas que apenas van iniciando la ciencia? ¿qué te gustaría que le chingaran porque de repente a veces uno dice esta cosa se pone difícil o a veces no es por la misma materia a veces es por los procesos por la burocracia o por la misma convivencia con la misma gente que lo vean? sí claro entonces no sé ¿qué les dirías a estas personas? no bueno yo les diría que persigan sus sueños o sea si realmente es su sueño es lo que les apasiona es lo que no los deja dormir las noches pues que vayan que lo intenten que obviamente no va a ser sencillo no va a ser fácil o sea tienes que tú poner mucho de tus ganas de perseverancia constancia pero sobre todo creer en uno mismo o sea muchas veces cuando yo le decía a mi familia o así que no yo quiero ser astrofísica así como que ¿qué? o sea ¿con qué se come eso? ¿qué estás diciendo? o sea yo soy la primera científica como de mi familia directa pero no pues que sí se puede o sea si tú te lo propones tú vas y lo haces y consigues los medios para hacerlo así te tome más tiempo incluso uno puede ver que otras personas lo hacen más rápido que uno y uno se frustra o sea cada quien tiene su tiempo cada quien tiene su periodo pero si realmente es lo que quiere pues necesitas mira perseverancia constancia y ganas de echar para adelante y de hacerlo y realmente sí se puede sí se puede lograr las cosas entonces yo digo que sigan animándose que sigan curioseando muchísimo yo creo que el científico por más que sea es muy muy curioso entonces sigan curioseando y tratando de averiguar todas las cosas que puedan y cuestionándoselo todo eso sí cuestionándoselo todo y ir hacia donde la evidencia te lleve entonces sería mi consejo para los jóvenes perfecto muchas gracias no de nada gracias a ustedes por invitarme y pues nada creo que a ver si ya se nos fue pasó de la hora creo ya la grabación un poquito se va rápido ya ah ok perdón ya se soltó la cámara así es que no está bien ah ya casi ah bueno pues pues que sí se nos van las cámaras y ya no podemos seguir grabando si no estuviéramos nos queda el cura audio pues bueno antes de que se nos apague nos despedimos y gracias hoy tuvimos a la doctora Mauco hablando sobre discos protoplanetarios esperemos que nos acompañen en otras emisiones y pues nada nos despedimos César ya nos vamos y recordamos las redes sociales youtube instagram spotify ya que nos pueden seguir ahí también este no hablas si olifans todavía no tenemos nada más pues nada gracias querido por acompañarnos por aceptar la administración pues nada muy ameno ojalá puedas venir a una nueva emisión me encantaría volver muchas gracias por la invitación muchas gracias gracias a yasmín que está en las cámaras y nos vemos en el próximo podcast nos vemos gracias 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 ¡Gracias!